Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano, en mi mano De todo, escapamos Juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo y me gusta Lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Pa' sentir la arena en los pies Pa' que el sol no pinte la piel Pa' jugar como niños Llegarnos cariño Como la primera vez que te miré Yo supe que estaría a tus pies Desde que se tocaron Tu mano Y mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo Y me gusta Lento y contento Caram Al viento Lento y contento Caram Al viento Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos bailando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos bailando Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano En mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo Y me gusta Lento y contento Calma al viento Lento y contento Calma al viento Pa' sentir la arena en los pies Pa' que el sol no pinte la piel Pa' jugar como niños Darnos cariño Como la primera vez Que te miré Yo supe que estaría a tus pies Desde que se tocaba Tu mano Y me gusta